¡Suscríbete! 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 ¡Síbete! Mi corazón Me susurró A mí no vuelvo sin su amor ¡Síbete! ¡Síbete! Devuélveme Llova Do it for your lover ¡Do it for your lover baby! Europa, baby clap your hands, y Do it for your lover, do it for your lover, do it for your lover. Do it for those you ever care in love. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Eres esa luz que a través del universo tú. Me invitas a viajar contigo a esta herida. Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el viking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Nos bailan los heavy también los frikis Nos bailan en la cárcel, nos bailan en la escuela Nos baila mi madre también Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo Y mi tierra cubriendo el trigo al trono Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi calicia será tu aliento Mi bandera delante de tu dulce amor Te voy a amar, voy a amar sin medida De todo lo bailar Oh 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 Dile que la quiero, yo siempre fui sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería, dile que navego entre el amor y el miedo, dile que me está matando esa melancolía. Dile, dime que eso que puedo hacer, como que puedo tener en mi vida, vamos a olvidar el ayer y a comentar otra vez, si mentiras, dime que eso que puedo hacer, como que puedo tener en mi vida. We're dancing in the rain, dancing in the rain. Keep on like it's never ending, keep on till the light of day, keep on... Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora sí me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, algo chiquitito. Say yeah yeah yeah. Come on and raise your butterfly, you are the one who never dies. Hooray sing it la 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 la, go on sing it la 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 la. You keep on climbing over hills, right now you're following your dreams. Hooray sing it la 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 la, hooray. Say yeah yeah yeah. Say yeah yeah yeah. Come on and shake me, come on and shake me. Quiero saber lo que sientes por mi. Come on and shake me, come on and shake me. Que no lo ves que estoy loca por ti. Come, stop me free. Chows you for me. La noche es para dormir. I love you in my vida, yeah oh. Descara mi vida y parte el randón. Que encienda mis días. Si todo es mentira. Y pierdo tu amor. Despago en el flor. I love you in my vida, yeah oh. Seduce mi vida. Siente la pasión. Si no supe amarte a mi. Si no supe amarte a mi. Si no estés no soy.